Las infecciones en el tracto urinario deben tomarse en serio por más comunes que sean, ya que estos pueden presentar un verdadero problema porque no solo se limita a la vejiga, sino que en su progreso puede afectar los riñones. Principalmente lo que pasa es que se debe a ciertas bacterias que colonizan el tracto urinario y pueden clasificar dependiendo del sitio donde comienza la infección. Es decir, las infecciones pueden ser de tracto urinario bajo o tracto urinario superior. Ardor en la parte genital cuando se va al baño, sangre en la orina y fiebre son algunos de los primeros síntomas alarmantes que le pueden estar indicando a usted una infección de este tipo. Tenemos que tener en cuenta que las mujeres están más freitas a tener infecciones por el hecho de tener una ureca más corta. Respecto a esto, la manera de prevenir infecciones urinarias es teniendo un buen aseo con respecto a la parte genital y teniendo también un buen hábito miccional, es decir, no aguantarse mucho para ir al baño. Las infecciones del tracto urinario afectan un amplio número de personas y su frecuencia varía con la edad, el sexo y la presencia o no de factores de riesgo. En este sentido, se ha documentado que las mujeres son más propensas a la infección y se estima que cerca del 40% de ellas experimentará al menos un episodio de la enfermedad a lo largo de su vida.